Retornamos a Chiclayo. Se amplió el plazo para elegir a las nuevas autoridades de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. De otro lado, denuncian a universitarios que ocasionaron actos vandálicos durante las protestas realizadas hace unas semanas. Durante los próximos 30 días, los integrantes de la Comisión de Orden y Gestión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque deberán realizar la elección de las nuevas autoridades de esta Casa de Estudios de manera impostergable. Se espera que esta comisión presidida por Milton Muñoz logre encontrar una solución a los conflictos originados por los grupos que pugnan por llegar a ocupar cargos en la alta dirección de esta universidad. De otro lado, Muñoz Berrocal dio detalles sobre las investigaciones a los responsables de los actos vandálicos en el rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Con relación a las clases universitarias, la autoridad universitaria indicó que éstas se desarrollarán con normalidad.